El Polideportivo Municipal Manolo Mesa acogió durante la mañana de este domingo el trofeo Vicente Blanca, un torneo de fútbol que han disputado 20 equipos de Alevines y Prebenjamines del campo de Gibraltar y de la Costa del Sol, con la organización del Naranjito 82 Club de Fútbol. Al finalizar el campeonato, que en Alevín ha ganado el San Roque frente al Tarifa por 5-2 y en Prebenjamines, en Naranjito frente al Atlético Algetireño por 5-4, se entregaron medallas a todos los jugadores participantes. Hay que recordar que recientemente la entidad ha cumplido 30 años de andadura y que todo ese tiempo se ha contado con Vicente Blanca al pie del cañón. Los equipos participantes fueron Naranjito 82, con dos equipos, Olivillos, Unión Deportiva, con dos equipos también, Calderón Atlético, Colaje 1975, Palmones, San Roque Club de Fútbol Zabal, Asociación Deportiva Cortijillos, Tarifa, Unión Deportiva, Caetaria, Peña Madridista, Fútbol Club San Bernardo, Atlético Algecireño, Marbella, Nueva Andalucía, Club Deportivo Lauro, Tarisa, Esteponense y Unión Deportiva Estepona.